Esto lo hizo la Junta Electoral, la IANA, que confirmó en mesa de extranjeros en el 904, es un tema que lo maneja el Correo Argentino, y la escuela Don Bosco, en General Pirán, se traslada a la escuela secundaria número 3, en el centro cívico, decimos nosotros, de General Pirán, para mayor comodidad, evitar el traslado, cruzar la vía, lo que implica eso con el mal tiempo y los días de lluvia. Entonces se centralizó todo en el centro cívico de Pirán. Recuerdo que antes de... en realidad después de las elecciones de las PASO, justamente Jorge Paredi, intendente, que votó y vio quizás el caos que hubo en el Don Bosco por el mal tiempo, dijo que se iba a solicitar este cambio. Claro, claro, se hicieron las gestiones necesarias y se lo aceptó de la Junta Electoral, y bueno, se realizó el cambio como correspondía. En estos casos siempre lo que se trata es de agilizar y de evitar los inconvenientes que tiene la gente, es decir, que vaya la mayor cantidad de ciudadanos posibles a votar, ¿no es cierto? Y esta es una de ellas, es decir, que estén en la escuela secundaria 3 es un paso importante. Para dejar claro, todas las mesas entonces que estaban en el Don Bosco, pasan a la escuela 3, no cambia el número, no cambia nada, solamente el lugar. Solamente el lugar que ya estaban tomando ayer, estuvimos en General Pirán, tomando las medidas necesarias para que entren en cada espacio que tiene la escuela secundaria 3. Y lo que respecta a las mesas que en agosto estuvieron, por ejemplo, se tuvieron que trasladar por mal tiempo de Nahuel Rucá a Calfulcura, que vinieron a Viboratá, esas vuelven a sus respectivos lugares. Vuelven a sus respectivos lugares, exacto. Siguen en Nahuel Rucá, la escuela número 9, sigue siendo el centro de votaciones el día domingo, como correspondía, sí. Jorge, ¿y cómo se preparan para estas elecciones, teniendo en cuenta que instituciones educativas se están preparando y que después también va a haber modificaciones seguramente en las clases de los alumnos el lunes por la mañana? Claro, como sucede normalmente cuando hay elecciones, el día lunes a la mañana las escuelas que trabajaron el domingo con las elecciones tienen la mañana libre para hacer la higiene del lugar, como corresponde, y tener actividades normales durante la tarde. Esto es lo que siempre ocurrió y sucederá también el lunes. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, y bueno, era más que nada para traerle una palabra de alguien oficial, un funcionario, a la gente de General Pirán que tiene este cambio. Correcto, sí, creemos que es una medida que es mejor, es saludable, es lindo además como en un pueblo en un día de elecciones se junta la gente en la plaza, así que creo que además de ser un tema práctico, es mejor para que la ciudadanía se junte ese día, es un día de alegría, venimos a votar, venimos a elegir nuestras autoridades, esperamos que también hacemos votos para que esté tranquilo, que no haya inconvenientes, que se calmen los ánimos, como decían recién, que hay gente, yo no creo que haya problemas, va a estar muy tranquilo, lo que tenemos que hacer los mayores es estar tranquilos y seguir por el mismo camino que venimos recorriendo y creciendo hace 30 años, entonces sigamos en esa brecha. Y cómo es vos, lo que se viene, el domingo, como bien decís, se va a elegir un representante del partido de Mar Chiquita a nivel provincial, a nivel nacional, cómo ves vos estos días últimos de campaña. No, nosotros creo que se trabajó mucho, nuestra militancia trabajó muchísimo, el intendente trabajó mucho y nosotros estamos esperanzados en seguir gestionando para el distrito de Mar Chiquita, porque creo que este intendente le cambió la vida al partido de Mar Chiquita, se han hecho muchísimas cosas, seguramente que hay errores como lo hay a nivel nacional y provincial, pero la idea es esa, es ir creciendo permanentemente y seguir gestionando, mejorando el partido de Mar Chiquita y en lo que respecta al área educativa que representamos nosotros, seguir trabajando como lo hicimos siempre, tener las escuelas en condiciones que los alumnos sigan teniendo espacios dignos y seguir trabajando además y comprometiéndonos en la calidad educativa que es lo que venimos trabajando permanentemente y que nosotros necesitamos que los inspectores, los docentes, los directores se sumen al compromiso. Esto no es una necesidad de algún partido político, creo que si no es una necesidad de toda la ciudadanía de seguir creciendo con una buena calidad educativa. Así que ese va a ser el desafío en esta otra parte de gestión para seguir mejorándolo. Pero estamos confiados y queremos seguir trabajando porque creemos que este intendente, que Jorge Paredi, le cambió la cara al partido de Mar Chiquita, entonces queremos seguir con ese destino. Me quedo con dos cuestiones. Una es obviamente creo que un eje central, un eje donde se puso mucho énfasis fue en la educación del partido de Mar Chiquita y en lo que respecta a la campaña me parece una bajada de parte del intendente o de varios funcionarios de la no agresión, de respetar también y una autocrítica que hizo Jorge Paredi fue respetar un pensamiento diferente o empezar a respetar eso. Y me parece que es un poco de lo que vos hablás, el tema de respetar y que todo sea normal y en tranquilidad. Correcto. El día lunes nosotros tuvimos una reunión de gabinete con el intendente y estas fueron las palabras que nos dijo, es decir, no hay agresión. Ya en ese momento se habían roto carteles de varios candidatos. Bueno, la idea fue no entrar en ese tipo de cuestiones porque no tienen significación y quienes tenemos que dar el ejemplo son los mayores. Entonces mantenernos en un diálogo permanente de cordialidad, de no agresión y estamos trabajando cada uno con su forma, cada uno con su manera de gestionar, pero todos creo que trabajamos por el bienestar del distrito, de los chicos, de la familia, de la comunidad, porque esa es la idea. Es decir, competir en quién, si se quiere, quién hace mejor las cosas o quién trabaja más. Esa sería la necesidad de cada uno, nada más. Y así lo venimos haciendo, inclusive lo que también dice el intendente nuestro permanentemente, es decir, tenemos la posibilidad de tener un presidente, ojalá que así sea, que no hubo un presidente o un dirigente político que visitara tanto el partido de Marchiquita como fue Daniel Scioli. Ojalá que así sea porque seguramente que si Marchiquita gana, que si Scioli gana como presidente, seguramente que Marchiquita se verá beneficiado porque Jorge en ese aspecto es de gestionar permanentemente y estar golpeando las puertas de los funcionarios para conseguir cosas para Marchiquita. Es mejor, ¿no? Que un futuro intendente conozca cada una de las localidades del partido de Marchiquita, no conoce General Pirán, pero bueno, está prometido también que si llega a ganar lo puede traer. Y quizás es un pie para tener una forma más directa con el presidente. Totalmente, totalmente. Tiene mucha confianza, siempre Jorge ha estado al lado de Daniel Scioli, entonces yo creo que es un momento importantísimo para nosotros, para todos, para Marchiquita, para conseguir tantas cosas que nos hacen falta. Inclusive el objetivo fundamental de Jorge, el parque industrial que necesita Marchiquita porque necesitamos que nuestros jóvenes se queden en Marchiquita, trabajen y tengan fuente de trabajo.